La Cucaracha La Cucaracha La Cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque le falta Marihuana que fumar Estoy harto de que me diga De que yo dije algo que dice Dile que yo digo la verdad Y no me voy a callar Las cucarachas como la prensa Que se me acercan y me tormentan Y mil historias que se me inventan Y tú vas callando Ese muchacho No sabe que en la calle Se aprende poco De todo te juro Me está enloqueciendo Ya no aguanto esas mentiras Por favor basta ya La Cucaracha La Cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque le falta Marihuana que fumar La Cucaracha La Cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque le falta Marihuana que fumar Así que no sé lo que me decías Y no estaba haciendo nada malo Tú no me entiendes Si estás hasta allá Pero no sabes Por mi salario Trabajo duro Por mi familia Si te procuro Y te digo que Basta ya Pero que mira Que no sé Que es tanto Que es como Que es loco Y no sé Ya no puede caminar Porque le falta Porque le falta Marihuana que fumar La Cucaracha La Cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque le falta Marihuana que fumar Me hiciste en un jari Lo vas a pagar Una corredera es donde debes estar Te vas a callar Te voy a enseñar Que de mi No te debes demorar Ya te lo dije En la canción Y que sí Que hayanita Hay cucarachita Que ya no seas tontita Date cuenta Que te puedo dar Si maldita El DJ Que aquí está Me dicen que nosotros Somos más de allá Que de acá Pero que idiota eres Si no puedes ver tu raza Cumbia, rap y pop Son de la misma casa Y si te importa tantito Te dedico este corrito La Cucaracha La Cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque le falta Marihuana Marihuana que fumar La Cucaracha La Cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque le falta Marihuana que fumar Marihuana que fumar Marihuana que fumar La Cucaracha Marihuana que fumar Marihuana que fumar La Cucaracha Gracias por ver el video.